El Real Madrid de Zidane 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 Aba Carvajal mete el centro al corazón del área Y Ronaldo empuja el cuarto de la tarde Y aunque los jugadores rojiblancos cortaron la sangría de goles Cuatro minutos antes del descanso No pudieron evitar la gran jugada de Isco Que finalizaba Benzema con el 5-0 La repetición confirma que no hay fuera de juego En la segunda parte ya no hubo más goles blancos Incluso el Sporting marcó el tanto del honor obra de Isma López Y pese al 5-1 final Zidane ve margen de mejora Luego siempre se puede mejorar y vamos a mejorar Porque físicamente tenemos que mejorar mucho Y vamos a trabajar para estar mejor Pero de momento el arranque del francés es inmejorable Con dos manitas consecutivas